Fana y Beto. Beto y Fana. Habiendo hablado de sus compadres, del bueno de Lich y el bueno de Raya, hablar de estos dos ahora sabe como a poco. Pero no os voy a mentir, no por Fana, es el pesado de Beto, que no sirve ni para cagar, honestamente. Es la verdad que me pone triste, no sé qué tiene este juego en contra de los furros, pero es así, y es que los dos Betos que han salido ya en JP son bastante mediocres. Sin embargo, pues bueno, aquí tenéis el videíto, al igual que su contraparte, de sobre si tiran o no al banner de Fana y de Beto, que aparecerá en global dentro de poquitas horas. Y es que el día 9 de diciembre a las 4 de la mañana deberíamos tener ambos banners en nuestra querida versión global. Y por si acaso me estoy equivocando, pues vamos directamente, como hice en el vídeo anterior, al megáfono y vamos a comprobar la noticia. Que recordad que todo evento que vaya entrando en Black Clover Mobile, así como lo que vaya a entrar en un futuro, deberían anunciarlo aquí en forma de noticia. Teniendo en cuenta que aún no ha entrado la noticia de cuándo viene el gole y tal, pues yo imagino que tendremos un poquito más de tiempo de preparación. Con lo cual, perfecto. Pero aquí tenemos el banner de Fana y de Beto, y ojo, porque hablaremos sobre esto en otro vídeo aparte, porque esto no tiene ningún tipo de sentido y esto es espectacular. Pero esto lo hablaremos en otro videíto aparte. Banner de Fana y de Beto, que entrará el día 9 de diciembre a las 4 de la mañana. Correcto, entra mañana a las 4 de la mañana, por lo menos cuando yo estoy grabando esto. Y va a irse el día 23. Va a tener una descripción del evento que dice lo siguiente. Probabilidad aumentada de invocar tanto Maga SSR Fana y su página de habilidad SSR Rencor Abrasador. Y probabilidad aumentada de invocar al Mago SSR Beto y a su página de habilidad exclusiva Guía de Desesperación. Estos dos personajes, al igual que Raya y que Lich, sobre todo estos dos, de hecho, son de los que más he utilizado en JP. Y os puedo decir, a pesar de que ya sabéis que yo en JP no he tryhardeado tanto, como estoy ahora mismo tryhardeando, y a pesar de que está quedando esta mina y me da vergüenza reconocerlo, que estoy tryhardeando tanto en Global y quiero darle muchísima caña, pues sí que es cierto que no encontré muchísima utilidad en uno de los dos personajes que hay dentro de este banner. Y personalmente, después de ver qué es lo que te ofrecen algunos personajes que ya están dentro del juego, así como lo que te ofrecerán algunos que entrarán más adelante, pues creo que tirar a este banner es incluso menos recomendable que tirar al anterior. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a revisar mínimamente lo que hacen cada uno de estos dos personajes y pues llegaremos a una conclusión al final del vídeo, a pesar de que os lo adelanto desde ya, pues bueno, yo no lo haría. Tenemos por aquí a Fana y a Beto, dos personajes que como veis, pues estoy utilizando bastante en la versión japonesa, sobre todo Beto, que lo saqué con muchos dupes, no sé por qué, este furro me persigue, de hecho me da miedo que me siga persiguiendo en esta versión. Y luego estaría Fana, un personaje que es espectacular para farmear. Y ojo, este personaje entraría en cualquier equipo de farmeo azul que podríais hacer actualmente. Es súper, súper buena, muy, muy, muy interesante y por supuesto sería uno de los personajes que yo recomendaría para meter en uno de esos equipos. Pero volvemos a lo de antes, vuestro equipo de farmeo debería estar completo, si es que habéis hecho caso a los vídeos que he ido subiendo en esta primera semana de Black Clover Mobile. Deberíais tener a Yami Seasonal, por supuesto, porque hay que tener al menos dos Seasonals para empezar una cuenta, o por lo menos ya sabéis que esa es mi opinión. Y luego el siguiente sacarlo de la llave. Deberíais tener a Lotus, porque es el personaje que saca del multirrepetible, y deberíais tener a Mars. Complementaríamos ese equipo con Fana, con Charmy, con Cajono, cuando salga, con este tipo de personajes. Fana es un personaje realmente bueno, de verdad, os lo digo totalmente en serio. Este personaje para farmear es brutal. Nos vamos a ir a la database para salir un poco de dudas. Y es que este personaje, como estáis viendo por aquí, tenemos por aquí la habilidad principal que tiene un 60% de probabilidad de quemar, aparte que hace bastante daño, la verdad, es una muy buena cantidad de daño. Y el quemado es una mecánica que habíamos visto hasta ahora en personajes... ¿Me digo, crees? Como podría ser Fuego León o el muero de Leo. Y es que hace un 20% de tu ataque, y un 20% de tu ataque mágico, al principio del turno del aliado. Y se estaquea hasta tres veces. O sea, que puedes hacerle, al comienzo de cada turno a un enemigo, un 60% de tu daño a los enemigos. Es brutal, de verdad, es una auténtica maravilla esta mecánica. Y teniendo en cuenta que se estaquea, de verdad que es súper, súper interesante. Por otro lado, tendríamos la habilidad secundaria, que también tendría una probabilidad de quemar en el caso de que tengamos la carta. Pero lo que va a hacer también es que si el enemigo ya está quemado, después de atacar vamos a tener un 50% de lifesteak. Es decir, nos vamos a curar. Este personaje tiene sustain por sí solo. Es bastante interesante. Y finalmente, Salamander's Breath, la ultimate, un ataque en área, que va a garantizarnos un incremento de ataque de level 2 durante dos turnos, que es un incremento del ataque y del ataque mágico de un 40%. ¿Esto qué hace? Que el daño de nuestras quemaduras hagan más daño aún. Este personaje es súper interesante. En el caso de que estemos pegando a favor de tipo, veis que tenemos un 7% extra de daño. Y tiene un 15% extra de daño también cuando estamos pegándole a un enemigo, cuando tenemos toda la vida al tope. Teniendo en cuenta que tenemos la mecánica esta de lifesteal, es, entre comillas, relativamente sencillo mantenernos al tope de vida. Y si no, pues siempre podemos acompañarla de un healer para que esa pasiva esté constantemente al tope y que podamos incrementar mucho más nuestro daño. Fana es súper buena para farmear, es espectacular para PvP. No sé si está tan allá, de hecho la nueva Fana creo que es bastante más interesante, aunque es que tengo entendido que la nueva Fana que ha salido es que no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, un personaje potente, al fin y al cabo, muy buena. ¿Cuál es el problema de Fana? Que viene acompañado del perro. El perro es de los peores personajes del juego. Y os lo digo porque lo he usado. Teniendo en cuenta, y después de haber probado tanto a Mars como a Rades, este personaje que también es tanque y que cumple con la función de tanque dentro del juego, vamos a meternos en el menú de personajes y vamos a ver cuáles son los personajes tanques del juego en particular. Los rojos. Es que no hay ninguno... Es que el mejor es este. Es que el mejor es este. Os lo digo totalmente en serio, no es broma. Os lo digo muy sencillo. El mejor personaje de estos cuatro es este. Bueno, el hasta de verano supongo que es algo mejor, ¿no? Pero, en general, no hay buenos personajes tanques rojos ahora mismo. Para qué negarlo. Pero es que Beto se lleva la palma. Es que es muy malo. La mecánica de este personaje es interesante. Lo que va a hacer es, sobre todo, debufar a los enemigos. Y, entre comillas, pegar lo suficiente como para curarse. Y eso está guay. Porque es una mecánica chula. Pero, qué sé, prefiero que no me maten. O sea, prefiero ser simplemente más tanki. Ser más tocapelotas. Molestar a los enemigos, ¿no? No simplemente pegar y curarme. Por lo menos, yo sí que es cierto que no lo buildé excesivamente bien en JP. Y es obvio que no he sacado el 100% de su potencial. Pero yo creo, con, de verdad, excesiva diferencia, que este personaje es malo. Este personaje es malo con avaricia. En cualquier caso, si en algún momento lo saco, por supuesto que lo probaré. E intentaré sacarle el mejor rendimiento posible. Pero, pues bueno, no me gusta, la verdad. Va a tener mecánicas de bleed, si no recuerdo mal. Puede ser. No, no tiene mecánicas de bleed. Pues me lo estoy inventando. Aunque juraría que sí que tenía mecánicas con bleed si pasaba... Ah, no, no, no. Con el life steal, correcto. Que tienes un 15% de fortify durante un turno cuando se utiliza el life steal, ¿no? Solo se aplica el life steal de tus propias habilidades. O sea que, estaría guapo, pero si por lo que sea lo estuviésemos acompañando con Fanna. Que es, pues, para lo que está hecho el personaje, ¿no? Porque al final tienen el ataque combinado entre ellos. Estaría guay que si Fanna se cura con el life steal o cualquier otro personaje se cura con el life steal, que se activase esto. Pero ya os digo, supuestamente esto no se activa con el life steal del resto de personajes. Ya lo pone por aquí. Dice que solo se aplica con el life steal ganado con sus propias habilidades. Entonces, pues bueno, pierde un poco de gracia. Si pudiese destaquear este fortify con habilidades de life steal de todos los personajes, estaría guapo de pelotas. Pero, por desgracia, parece que no es así. En general este personaje es mediocre, para que negarlo, de los dos, o de los cuatro mejor dicho, es el peor, insisto, excesiva diferencia. Y precisamente por eso, por la razón de que no quieres que te salga Beto, pues yo creo que atinar a este banner no merece la pena. Vamos, ni muchísimo menos. En cualquier caso, las animaciones están guapas. Por lo menos a mí me gustan. Las animaciones de este Beto, y es una de las razones por las que más lo utilicé en PvP, en PvP, perdón, en JP. Me gustan mucho, la verdad. Me gustan bastante. Bueno, esa no. Esa no. Pero bueno. Estas están guapas. Estas están chulas. La primera no, ¿vale? La primera es un puño en la cara. Pero las otras están chulas. Vamos a ver la ulti también. Y es que Beto es un personaje que mola, ¿eh? A pesar de ser un furro, Beto es un personaje que está bastante guapo. Pero ojo. Las habilidades de Fana molan más. Y las vamos a ver también ahora. Y es que a quien no le mola el fuego. O sea, si no te gusta el fuego, eres raro. A todo el mundo le gusta el fuego. A todo el mundo le gusta ver fuego y destrucción y cositas. Y Fana, pues es un muy buen personaje. Para que negarlo, ¿no? Así que si algún día os sale Fana, celebrando. Porque es muy pero que muy buena. De verdad, muy pero que muy buena. Pero Beto. Beto está para abandonarlo, la verdad. Está bastante para abandonarlo. Vamos a ver. Aquí tenemos las habilidades de Fana. Esta habilidad que la tira Salamander. O la tira ella con la mano. No me queda claro, la verdad. No me queda nada claro. Aquí tendríamos habilidad en área. Aquí sí que hace Salamander sus cositas. Aquí ya veis que con el ataque básico hemos aplicado esa quemadura. Ya la habéis visto antes. Ahí está. Perfecto. Y luego la habilidad Ultimate. Vamos a ver qué es lo que nos ofrece. ¡Pum! ¡Qué guapa esta Fana, eh! Es que qué cara de loca tiene. Qué chulo está este personaje también. Qué chulo está este personaje. Es una auténtica maravilla. Así que nada. Insisto. Pequeña recomendación. No lo hagáis. ¿Vale? O sea, no lo hagáis porque es que no... No. Es que no. Es que... Si tenéis que tirar a uno de los dos banners, tirad al otro. Y encima os vendrá bien para el boss Betel Pitos. Para el Betel Gigas. Porque son dos personajes verdes muy top que podéis utilizar en el primer equipo. Y esta pues también os vendría bien para el segundo equipo. Pero insisto. Yo doy por hecho que ya tenéis un equipo azul bastante top. Entonces, tirar por ellas, por lo menos yo, no lo haría. Así que nada más. Espero que os haya gustado este videíto. Espero que os haya servido. Muchas gracias por ver el contenido de Brackroba Mobile. Así como el resto de contenido que pueda subir al canal. Muchas gracias por todo. Espero que les hayáis pasado guay. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao.